Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de GranblueFantasy. Es la tercera vez que lo grabo, porque a Patatil le están dando muchos infartos últimamente, pero no os preocupéis porque a esto ya le quedan dos semanitas y ya vendrá el nuevo ordenador y espero que con eso ya se solucione todo. A ver, malo sería. Pero vamos a hablar de lo que venimos a este vídeo que es la Guild Wars, el evento que tenemos cada X tiempo que es un item fight donde se enfrentan los gremios. Ahora mismo estamos en la fase preliminar y pues voy a expresarlo para aquellos que no sepan cómo va, voy a dar mis recomendaciones de lo que estoy usando yo y de lo que recomiendo priorizar. Primero de todo, la Guild Wars es un evento que como ya he dicho es un periódico de enfrentamiento entre gremios. Ahora estamos en la fase preliminar que básicamente es para conseguir este item, las carnes, ya que cuando se están enfrentando los diferentes gremios, no vamos a tener tiempo para estar farmeándolas. Entonces en la fase preliminar lo que se suele hacer es farmearla constantemente derrotando a ciertos bosses de rango inferior. Cuando estéis aquí, en esta parte, lo primero que vais a hacer es enfrentaros a los ojos, una vez cada uno, no hace falta que os enfrentéis más a ellos, porque lo que queréis son los cristales, dedicar la energía de verdad a esto de aquí. Este de aquí, de la izquierda, lo vais a arreglar una única vez, porque es lo único que necesitáis, y ya os saltaréis a este. Esto ya empieza a ser lo importante. Este señor tenéis que derrotarlo en un único turno, el extreme. Si lo derrotáis en un solo turno, entonces os abrirá el extreme plus, que es el que deberá salir rentable a la hora de energía gastada, recompensa proporcionada. Voy a mostraros cómo lo derrotó yo y después voy a expresaros cómo es mi mi parte dedicada a ello. Recomendaciones para enfrentarse a esto. Primero, pues la clase que nos dieron, que es la de Relic Booster, es la mejor, ahora mismo creo yo, para este tipo de cosas, a no ser que podáis matarlo por autoataques. En este caso, ir por autoataques. Matarlo por autoataques es complicado, así que la mayor cantidad de gente va a intentar hacerlo de esta manera. Yo pues actualmente lo tengo para que simplemente, poniéndolo automático, pulso las dos habilidades estas y ya se muere solo. Estaréis viendo aquí que tengo a Liria. Liria es un personaje SR. Muchos de vosotros, juegos de aliente, ya la tengáis. Es un personaje que nos regala el juego. Pues es muy, pero que muy buena de cara a poder jugar este tipo de eventos. Si me había subido demasiado el volumen. Porque ella tiene muchísimo daño y tiene muchas ventajas. Voy a expresaros ahora de que son las ventajas que ella proporciona y por qué llevo los personajes que llevo ahora mismo. También os he visto que tengo muchísimo daño gracias a Darmaya. Narvaya ahora mismo es la que me está carreglando el daño de una forma muy exagerada. Si no, tendría que hacer muchas más habilidades. Lo importante en esto es ya cuando queréis perfeccionarlo, la menor cantidad de clics implica la mayor cantidad de veces que podéis hacer esta parte. Las carnes que proporcionan son de 3 a 5 por cada vez que hacéis el Extreme Plus. Y también os van a dar estas ruedecitas, aparte de los honores, que es la mayor fuente de importancia de cara a las recompensas. ¿Qué recompensas nos proporciona este evento? Pues primero tenemos que aquí escogemos una de las 10 armas de los Eternal y es la que va a estar como evento, como ítem raro al final del todo de las cajas. Las 4 primeras cajas las podemos cortar una vez conseguimos el arma, pero a partir de ahí tenemos que hacer la caja completa. Como ya sabéis, de haber visto algún vídeo mío previamente de los Eternal, hay dos formas de conseguirlos, la versión cara y la versión barata. La versión cara gastáis un lingote de oro extra y son muy preciados esos ítems como para poder gastarlos así libremente. Si tenéis mucha prisa, pues adelante. Pero yo recomiendo ser más pacientes y hacer muchas más cajas porque al final os va a ser ir mucho más rentable eso que gastar un lingote que vais a necesitar sí o sí para las Opus o para, incluso para superar el nivel 100 de los Eternal. Ahí necesitas otro lingote. Es una maldita burrada lo de los lingotes de oro. Entonces, ser un poco comedidos como ellos, no los gastéis a la ligera. Otra de las cosas es el tema del loot. Aquí tenemos los honores y las bazjes. Las bazjes son las ruedecitas doradas que hemos visto y hay bastantes cosillas interesantes, pero tampoco la gran cosa. Lo único es así al final del todo, pues que tenemos aquí una luna de oro. El resto son cosillas pequeñas. La verdad, nada más importante. En los honores, pues ya cambia un poquito la cosa. Ya veis que aquí cada X millones nos van dando cositas extra. Aquí, pues los CPs, una cosita más que se suma a la colección, se gastarán más adelante. Sobre todo ahora yo estoy liberando las últimas clases que me faltan. Pero si ya bajamos aquí, a partir de los 10 millones es cuando mejora la cosa. Tenemos los cristales estos, que de cara a futuro vais a utilizarlos bastante. Los Champion Merit, que vais a utilizarlos muchísimo en este evento. Sobre todo si vais por la versión de las 40 cajas. Lunas de oro, libros dorados, etcétera, etcétera. Y al final, pues hay cosas bastante interesantes. Pero esto ya es muy, muy exagerado, porque ya veis, un billón. Pero bueno, hay cristales en cantidades decentes. Y también hay triple tiradas y cosas por el estilo. Aun así, ya veis que los números son muy astronómicos. Después, cuando hay cada enfrentamiento de los gremios, al final de cada día de enfrentamientos, se decidirá quién ha ganado. Y dependiendo de lo que hayan hecho cada uno, pues darán este tipo de bajes. Yo ya he hecho lo de las preliminares, ya he conseguido todo lo que puedo conseguir por mí mismo. Y, pues mira, con esto lo que vais a hacer es después poder comprar ítens muy, muy raros. Entre ellos, lingote de oro y piedras solares. Que eso, ya sabéis, que son exageradamente importantes. ¿Qué he utilizado en esta raid que os he mostrado antes? Pues es esta partida aquí. El Relain Booster, ¿por qué? Porque tiene lo de Loggi en turno 1 con potenciación de daño, ya que te da una potenciación extra. Y de personajes tenemos a Liria, ya que ella tiene muchísimo daño, muchísimo más que muchos SSRs. Y también reduce la defensa del rival, así que todo el daño que venga detrás de ella es mucho mejor. Tengo a 7, ya que él aumenta el Loggi de todo en la party. Y él tiene daño amplificado contra tierra. Visteis que es el que menos daño ha hecho contra el boss, pero sigue haciendo un daño decente y compensa, ayudando a todos los demás para que salga rentable y llevarlo aquí. Aún así, es nivel 100 y sé que no va a ser fácil que lo tengáis rápidamente. Pero es un muy buen personaje para este tipo de cosas. También tenemos aquí a Anarmaya, la cual es ahora mismo el personaje que más daño tiene de viento. Básicamente es por eso. Tiene daño en Worldly en el Loggi y entonces se nota una maldita burrada. En armamento, pues aquí veis que tengo los pluses repartidos y no están todos, porque estos están los pluses en otra party, que es la party de cara al Mammoth. ¿Qué es lo que llevo aquí? Pues llevo 3 arpas, porque aquí lo podéis sustituir todo por el arma esta que os voy a mostrar más adelante. A ver, no me acuerdo el nombre, por eso lo voy a mostrar ahora directamente. Este arma aquí. Este arma es mejor que las arpas de cara a hacer el OTK, ya que esto es, en los primeros turnos, da un aumento de ataque bastante sencillo. Entonces le podéis sacar mucho más partido que lo que es las arpas de cara a esa cosa en concreto. Pero volvamos a la que os estaba mostrando. Aquí básicamente es mucho daño. Si tenéis la Wind House, mejor que mejor, ya que la Wind House aumenta el daño que después de hacer los Oggis, si se han hecho varios Oggis, hay un daño extra. Pues ese daño este es aumentado. Ya visteis que no llegaba a dejarlo a 0%. Era con la explosión final con lo que yo lo mataba. Entonces esta es una forma de ahorrarme algún botón gracias a este arma. Y da por porción a buffo EX. Veis que hay muchos EX en este equipo. Tengo aquí EX, EX, EX. Y estos dos no se potencian con Tiamat. Es un detrimento, pero a cambio, pues ya una vez consigues que lo consigues con dos botones, si no lo reduces un botón, todo esto simplemente es ahorrarte de comprar cosas mejores. Y la pistola que estoy usando es la pistola de la clase. Ya que si utilizas la pistola de la clase después del Oggis, salen esos tiritos extra. Que es un daño bastante elevado, la verdad. Si tuviera los BEACs, que son la espada que suelta el dragón de viento, pues sería muchísimo mejor en todo. Y en Summons, pues, lo importante es llevar a Belial. Belial, teniendo en cuenta que tienes varias fuentes de daño, pues está muy exagerado. Pero exactamente aquí no se nota tanto. Simplemente se ha notado en el tirito de la pistola al final. Y en cada Oggis individualmente. Pero las estadísticas que quedan son bastante altas también. De cara a lo que es el Mammoth. El Mammoth, el más pequeñito, este de aquí, no lo puedo matar yo en hacer un solo turno. Básicamente porque me faltan mejorar muchas armas. Pero sigo haciéndole bastante daño. Vamos a ver cómo lo hago yo, que sería con esta partida aquí. Veis que tengo a Alanan. Alanan es un evoker de fuego. Pero lo tengo porque es muy bueno de cara a tener Naramaya en el mismo equipo. Puedo hacerlo de dos formas. Con Tiamat o con Huanlong. Con las dos formas lo voy a hacer ahora mismo para mostraros cómo lo hago. Pero que las dos formas me quedo así que no puedo matarlo. Así que... Da igual, en verdad. Veis que voy con luchador porque llevo la habilidad Tag Team y el puño ese. Pero lo voy a mostrar más adelante. Ya os digo que me falta mejorar mucho la grid para sacarle el 100% en el partido. Aquí, básicamente es... Bufo, bufo, bufo. Si tuviera, el Huanlong lo hubiera tirado para poder tirar esta habilidad. Ya que tienen que tener todos el 100% de barra. Ahora mismo no es así, así que... Ignorémoslo. Dañito por aquí suelto. Ya veis que no hace mucho daño. Porque me faltan muchas armas. Actívamos lo de Naramaya. Y... La habilidad de Naramaya esta dura el turno. Pero es que Tag Team no gasta el turno. Así que ya veréis el daño exagerado que hace ella. Que hace 40 millones de daño ella solita. Y ahora hacemos el turno. Con suerte a lo mejor hasta la mato. No, 5%. Con el rebote de dieta a lo mejor sí que lo mato. No, tampoco. Y así se acabaré. Ahora que lo pienso, si hubiera tirado el gato, la summon del gato, sí que lo hubiera podido hacer en gotega. Pero bueno, esto se depende un poquito de los críticos. Aún me falta perfeccionarlo ese poquito. Ahí está que os digo. Os recomiendo llevar en la parte de atrás. Ahora porque lo he puesto así. Pero podéis llevar a Eser. Que es la Eternal de la pistola. Ya que ella aumenta el drop que te pueden caer. Ya sea porque te pueden caer más armas de estas de experiencia. O incluso te pueden caer las armas per se de los Eterland. Y de qué se trata esta composición, esta party. Pues como ya os dije, llevo a Alanan. Porque Alanan aumenta una exageración el daño de todos los personajes que estén en la party. Y sobre todo de esta señorita. Esta señorita revienta gracias a que está él poniendo el buffo. Si pusiera el buffo mejor todavía, ya seguiría todo por el desastre. Pero es que no tengo la capacidad de sacarle partido a las dos cosas. O me llevo doble Tiamat y saco el partido mejor a las armas. O llevo Tiamat y Joven Long y las armas le sacan menos partido. Pero Nermaya gana más daño. Aún así se queda en el limbo. Pero va mejorando poquito a poco. ¿De qué se tratan mis armas? Pues turno 1. Por lo tanto este arma va aquí sí o sí. Llevamos la Opus, la Serafica y la Astral. Estas cosas no van a cambiar nunca. Esto siempre lo vais a llevar. Estas tres armas al menos. Estas las podéis cambiar si lleváis a Tiamat como personaje jugable en la parte principal. Pero no todo el mundo la tiene. No es un personaje que mucha gente quiera priorizar llevar en la parte principal. Así que este arma siempre vais a verla en mayor o menor medida. Después tengo aquí dos armas de Grimnir. Dos arpas que son brutales en tema de que por lo que funcionan con esta mina. Estamos a full de vida porque es turno 1. Así que vamos a sacarle mucho partido. Y el crítico que también es muy importante. Después tenemos la cucharita de Grimnir que aún no la podía uncapear al máximo. Entonces no le saco ni por asomo el partido que tiene que sacársele. El arma esta de las bestias no le pude dar un cap. Porque soy un desgraciado y no me cayeron los ítems que necesitaba para el uncap. Y no voy a gastar un choco lingote para darle un cap a este tipo de armas. Prefiero a armas de las de verdad. Las que caen en tiradas. Y os sorprenderéis de este arma de aquí. Esta lanza. Pero lo bueno de esta lanza es la habilidad que tiene. Boost a los personajes que tienen especialidad de lanza y de katana. Y todo esto aún encima dan ataque extra. Daño suplementario extra. Los personajes que son de katana y de lanza. Esto es brutal. Ya que ¿qué personajes tenemos aquí que hacen daño? Tenemos a Grimnir que no hace daño per se. Porque no tengo las armas del dragón. Pero algo hay daño hace. Y es la señorita. Que hace críticos. Hace daño suplementario. Porque ya tiene la habilidad que se pone. Que hace daño extra. Tenemos a Lanan que le hace daño extra. Ahí se nota mucho el efecto de este arma. Estuve probándolo con varias composiciones. Y este arma se nota una maldita burrada. Y este es el puño de Tiamat. Tal cual. El puño que os caen con la raíz de Tiamat normal. Este puño es bastante bueno. Ya que es un puño de viento. El puño que tenemos de la Proving Grounds. Lo he estado probando. Y no se asoma a lo que puede proporcionar este. Ya que no estamos entrando en fase de Oggi. Estamos haciendo simplemente autoataques. Lo que quieres es estadísticas y ya está. Y está al nivel 150. Puede subir al nivel 200. Podría sacarle mucho más partidos. Pero es que aún no tengo capacidad de poder hacer eso. Entonces ya veis que. Aún con una grid tan completa como la mía. Se puede hacer muchas cosas. De cara al primer Mammoth. Espero a ver si esto lo mejoro de cara al segundo Mammoth. Y os lo muestro. Pero hasta ahora esto es lo que estoy llevando. Y en Summons pues más de lo mismo. Llevamos aquí todos los 8 que tengamos. Si tenemos pasivas como Belial. Y las de Arcarum. Pues mejor que mejor. Y el angelito este pues. Tenemos ahora los dos huecos de Subaura. Así que vamos a aprovecharlos. Ya que nos lo ha regalado ahí The Games. Y nada. Esto sería todo por lo que estoy llevando yo. De cara a League Wars. Prioridades. De cara a personajes que os recomiendo sacar. En este eventillo. Pues sí. Hay alguna que otra prioridad. Aquí podéis ver que ya me he sacado todos los Evoker. Tengo ahora mismo el Wonder. Que es el ítem este. Que os sueltan cuando tenéis los 10 Evoker. Y puedo sacarme la skin de los Evoker. No me interesa. La verdad. Es una skin que nunca me ha interesado. Pero la sacaré simplemente pues porque me la he ganado. Ya que tengo todos los Eternal. Os puedo recomendar cuáles priorizar. De cara a sacar vuestro primer Eternal. Mi recomendación estaría partida entre estos dos personajes. Entre Sarasa y Eser. Estos dos personajes son de lo mejorcito para comenzar en el juego. Con un Eternal. Ya que ella. Por llevarla donde la lleves. Te aumenta el drop. Simplemente. Y tiene una habilidad que le pone 3 stacks de aumento de drop al boss. Así que. De cara a farmear. Pues puede sacarle muchísimo partido. Y tampoco es una mala inversión. Porque a partir del 130. Se vuelve un personaje muy muy poderoso. Ya es poderosa. Pero es más útil que poderosa. Y después tenemos aquí a Sarasa. Sarasa es uno de los peores personajes para jugar vosotros. Hasta que llega al nivel 130. De repente se vuelve uno de los personajes más salvajes que existe. Pero mayormente la querréis por utilidad. Ya que es el mejor personaje del juego. Para matar slimes. Tal cual. Ella hace daño verdadero. Hace daño que ignora todas las resistencias. Y eso revienta cualquier slime que haya tenido adelante. Con la tercera habilidad de ella. Así que vais a ir con esto. Sí o sí. La primera roda de los slimes la mataréis con un conejo. Y la segunda con ella. Y así os aceleráis muchísimo el proceso ese. Y si le sacáis el uncap. Pues mira que mejor. Ella va a ganar experiencia. Sí o sí. Va a estar siempre en la parte de farmear los slimes. Si ya tenéis estos dos personajes. Pues mi recomendación ya se va diversificando un poquito. Pero yo creo que lo mayor ventaja sería Six. Six. A ver. Yo siempre fui muy partidario de Octo. Como tercera opción. Pero después de estar jugando bastante a Six. He notado de verdad lo verdaderamente exagerado que es este señor. Cuando supera el nivel 80. Es muy salvaje. Pero es que cada vez que tiene un nivel mayor. Sale más aventajado. Que muchos de los otros personajes. Así que vais a sacarle de partido siempre. Es un personaje que como encima funciona muy bien con luchador. Ya que tiene autoataques muy potenciados. Y ya veis lo que hace en Armaya. Pues este señor. Ahí anda la cosa. Y recordad que en enero. La siguiente Guild Wars. Es vosotros vais a jugar con oscuridad. Ya que los bosses son de luz. Entonces es una buena inversión de cara a eso. Después. Yo recomendaría Octo. Octo es brutal. De cara a la parte de tierra. En todos los sentidos. Le proporciona una utilidad. Un control de los Ogis. Muy salvaje. Y siempre es un personaje bastante útil. Aparte. Si le lleváis al nivel 100. Él va a ganar barra constantemente. De una forma muy loca. Y vais a tener una fuente de Ogis. Muy muy buena. De cara a la parte. Ya a partir de ahí. Pues ya sería más preferencias. 7 fue uno de los mejores personajes al principio. Después de la quinta estrella. Lo dedicaron al V2. Y eso pues como que pierde muchísima importancia. A pesar que el juego cambie drásticamente. Para ser V2. Esperemos que no. Entonces. Yo. Si lo lleváis al nivel 100. Le voy a sacar todo el jugo. A partir del 100. No tiene la gran importancia. Comparado con otros personajes. Así que. Yo no me daría mucho interés en él. Más allá de tenerlo. Sobre todo para Viento. Si tenéis a Satora. Que es la vaquita. Va a sacarle muchísimo partido. Va a sacarle muchísimo partido. Ya que él puede darse Oggy a sí mismo. Y dar Oggy a toda la party. Y eso acelera mucho a la vaquita. Pero mayormente yo digo que es muy bueno. Ya visteis. Lo llevo ahora mismo en la Guild Wars. Lo llevo normalmente en mi party de Viento. Pero tampoco es tan esencial como por ejemplo. Sería Six. O Octo. Octo ya. Si ya tenéis la composición de Endgame. Vais a dejar de utilizarlo. Pero va a ser muy útil durante muchas partes del juego. Ya después con todo el demás. Pues ya sería preferencia de vosotros. Porque uno hasta nivel 110 no se juega. Fifa hasta nivel 100 tampoco se suele jugar. Solo se juega en alguna composición muy muy concreta. Llevando en la front line a la evoker de luz y cosas por el estilo. Es complicado jugar con ella. Pero es el personaje que más curaciones y cosas por el estilo hace de todo el juego. Así que así estaría entre ella y Lenag. Son las dos que más hacen este tipo de cosillas. Después tenemos aquí a esta señorita. Que de cara a Skill Damage en luz es bastante decente. Y mete muchos debuffos. Pero nada esencial. Este mete muchos delays. Y eso puede ser muy útil dependiendo de que bosses os enfrentéis. Pero normalmente va a ser dedicado ya a Super Endgame. Y para eso pues necesitará ya tener bastante más estrellas que las de nivel 80. Y esta señorita que es uno de los mejores personajes a partir del nivel 130. Igual que le pasa a esta señorita y que le pasa a esta señorita. Entonces es una buena inversión. Llevarla al nivel 100. Y yo voy a intentar superar al nivel 100 con ella una vez termine con Sarasa. Entonces esta sería mi tabla de recomendación por así decirlo. Uno de estos dos indiferente dependiendo de lo que queráis hacer. Ya nos iríamos a estos tres. Y ya después lo que queráis de lo demás. Y nada. Hasta aquí sería mi vídeo de la Guild Wars. Del eventillo este que tenemos periódico. Pero tampoco sale tan periódico como para decir. Nah. Me salto a este y al siguiente. Ya ven nada. No. El siguiente es en enero. Ahora mismo estamos en noviembre. Y están bastante juntos para lo que suele ser habitual. Así que aprovechar lo que podáis. Sacar todas las carnes que podáis ahora. Después matar todos los elefantes que podáis. Hacer una mergada masacre. Y sacaros a los vuestros Eternals. Ya que van a ser compañeros gratuitos. Que os van a acompañar entre muchas partes del juego. Y muchos de ellos incluso en el endgame va a seguir acompañándoos. Son SSRs muy poderosos. Simplemente tenéis que acostumbrar a jugar con ellos. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. También deciros que sigo editando los vídeos del mundial de Shadowverse. Aunque no sé por qué Patatil le dan infartos cada dos por tres y no logro sacarlos. Y después de este vídeo voy a grabar la apertura de sobres. Fijaros como estoy con lo de Patatil. Que aún no ha abierto los sobres de la mini expansión. Pero eso se acaba hoy. En el siguiente vídeo tendréis los sobres de Shadowverse. Y nada. Aquí me despido. Hasta luego. Hasta otra. Patatil. Este es el tercer intento que he grabado esto. Porfa. Ya han matado muchos mamuts. Ya lo has matado demasiadas veces.